La misma estructura del Estado panameño y bueno... ¿Cuándo debiéramos hacerlo? ¿Una vez escogido el nuevo presidente? ¿O sentarnos a ver todas estas cosas que hay que cambiar? Bueno, eso hay que hacerlo inmediatamente. Eso hay que hacerlo inmediatamente toda vez que sí se requiere. Mira, aquí en Panamá, constitucionalmente y a nivel de estructura de Estado, han pasado temas muy importantes cada 20 años. Ya hemos pasado de esos 20 años. Panamá requiere sustancialmente que los ciudadanos se sientan conformes con la institucionalidad del Estado y con todos los entes del Estado, es eso. Y bueno, que sea así, pero que sea siempre en democracia. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.